Hay un rincón de amor, es un lugar de sueños Un templo musical para bohemios Es un lugar feliz, aunque hay momentos En que se escapa una lágrima Por los recuerdos Si quieres compartir Tus emociones Ven a cantarte aquí Por nuestras almas Pon en tu corazón Alas de voces O a las que vuelven A un mundo De ilusiones Ven a cantarte aquí Ven a la cueva Ven a cantar aquí Ven con tu gente Ven a cantar aquí Soñador diferente Como toda la gente A esta cueva de amor Ven a cantar aquí Ven a la cueva Ven a cantar aquí Ven con tu gente Ven a cantar aquí Ven a cantar aquí Soñador diferente Ven a cantar aquí Como toda la gente Lle a cantar aquí ¡Hasta cueva de amor! V recession